Los platos, los exámenes, no se vayan a equivocar para el examen parcial. Al final ya sería, ¿no? Así que va al final. El primer examen y el último examen. No, 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 no. Hablando el parcial, confío en la universidad. Ya. Entonces, como están bien ustedes ahí el PPT, hoy día vamos a trabajar hidrocarburos. Entonces, hoy día vamos a ver los hidrocarburos solo saturados. A ver, ¿quién me dice qué es una cadena saturada? A ver, ¿quién me dice qué es una cadena saturada? ¿Por qué hoy día solo voy a tocar hidrocarburos saturados? ¿Por qué razón? ¿Por qué presentan enlaces simples? La, ya ve. ¿Y qué función eran los que presentan enlaces simples? ¿Qué función eran los que presentan enlaces simples? ¿Qué función eran los que presentan enlaces simples? Alcanos. 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 Muy bien. Hoy día vamos a ver alcanos de cadena abierta y también alcanos de cadena cerrada. Bueno, pues cuando uno habla acerca de los hidrocarburos, quiere decir que en su estructura solo vamos a observar carbono e hidrógeno. Hoy día vamos a ver hidrocarburos lineales o ramificados. Por ejemplo, este de aquí es un hidrocarburos. Hidrocarburos. Pero también vamos a ver hidrocarburos donde van a haber halógenos. Ya no es hidrocarburos. Es un derivado de un hidrocarburos. El primero sí, porque solo hay carbono hidrógeno. El segundo ya no. Porque hay cloro. ¿Ok? Todo eso. Tenemos que tener en cuenta. Muy bien. Entonces, los hidrocarburos van a ser alifáticos y aromáticos. Mira, el alifático puede ser cualquiera, pero menos cuando vean estructuras así como el benceno. El benceno tiene tres enlaces dobles alternados. O en lugar de los tres enlaces dobles, se escribe el anillo en medio. El reemplaza los tres dobles enlaces. Además, hay que saber que los enlaces se mueven. Ese es el fenómeno de la resonancia. ¿Qué estoy haciendo? El gato me murió. Ya. Listo. Muy bien. Entonces, el anillo significa que los dobles enlaces se mueven. Además, el fenómeno de resonancia. Y si hay dos anillos, también. También tienen tres dobles enlaces alternados. Están sus tres dobles y sus tres dobles. El primero es el benceno. Y el segundo es el naftalén. A ellos vamos a ver, en la semana 15, a los aromáticos. Estos y alifáticos también pueden ser ciclos. Un ciclo alcano, por ejemplo. Este es un ciclo hexano. Tiene seis carbonos. Solo hay enlaces simples. Puede ser un ciclo alqueno. Un alqueno. Puede ser así. Que no es lo mismo que el receno. Hasta dos dobles enlaces es un ciclo alqueno. Esto es un ciclo hexadieno. Vieno porque hay dos dobles enlaces. Ciclo hexadieno. Entonces, los hidrocarburos pueden ser alifáticos y aromáticos. Alifáticos de cadena cerrada. Los ciclo alcanos. Los ciclo alquenos. Y los de cadena abierta o acíclicos. Que son dos. Los saturados. Que solamente van a presentar enlaces simples. En este caso, los alcanos. Y vamos a ver a los hidrocarburos insaturados. La siguiente semana. Vamos a ver alquenos. Alquinos. Y alqueninos. Los alquenos u olefinas. Tienen un doble enlace por lo menos. Y dos carbonos con hibridación SP al cuadrado. Al menos si hay un doble. Hay dos carbonos con hibridación SP al cuadrado. Los alquenos. Los alquenos presentan el enlace triple. Por lo menos hay dos carbonos que tienen hibridación SP. Y también vamos a ver la siguiente semana los alqueninos. Que presentan doble y triple enlace. Entonces esos son los hidrocarburos acíclicos de cadena insaturada. Pueden ser abiertos o cerrados también. Pues hoy día solo vamos a ver los saturados. Es decir, a los alcanos. Entonces eso es la clasificación de los hidrocarburos en alifáticos y en aromáticos. Muy bien. Entonces. Es frío. Debe estar congelado. Los alcanos. todos sus enlaces son simples todos los carbonos todos los cuatro carbonos tienen hibridación SP3 los enlaces solo hay enlaces simples donde todos los enlaces carbono, carbono, carbono e hidrógeno son simples estos son los alcanos los alquenos por lo menos hay dos carbonos que tienen enlace doble donde hay un pi y un enlace simple lo que le decía por lo menos aquí van a haber dos carbonos que tengan hibridación SP al cuadrado cuando hay un doble enlace el resto son híbridos SP3 porque solo hay enlaces simple un alquino por lo menos va a haber un enlace triple hay dos enlaces pi y un enlace simple por lo menos los dos carbonos unidos al triple enlace van a ser híbridos SP aquí estamos viendo que aquí hay un carbono que tiene hibridación SP3 y aquí hay otro porque solo está unido enlaces simple los alcanos se les llama también parafinas porque sus reacciones son lentas y necesitan del uso de catalizadores los alquenos u olefinas olefinas significa formadores de aceites los alquinos u acetilénicos tienen enlace triple tienen enlace triple ok alquinos u acetilénicos alquenos u olefinas alcanos u parafinas ahora para darle nombre hay que dominar los prefijos los prefijos están en función al número de carbonos si hay un carbono es el prefijo met si hay dos carbonos prefijo e si hay tres carbonos prefijo prop si hay cuatro carbonos prefijo but seis cinco pen seis ex siete ep ocho oc nueve non diez dec once undec doce dodec pues que quiere decir eso que cuando la lo que va a variar en toda función orgánica no varía el prefijo se mantiene según la cantidad de carbonos hasta el infinito lo que va a variar lo que va a variar es el sufijo el sufijo es la terminación y es un alcano todos en ano como están viendo la siguiente semana si yo veo un doble enlace y el resto es simple ya no tiene por qué terminar en ano sino en el eteno buteno eteno dodece y por ahí veo un enlace triple ya cambia a ino etino pentino octino undecino y así sucesivamente nosotros no vamos a ver funciones oxigenadas porque lo han sacado de sílabo cuando tenemos una función alcohol todos los alcoholes su nombre sistemático terminan en ol metanol etanol propanol butanol y así sucesivamente entonces lo que no va a variar es el prefijo esa va a mantener según la cantidad de carbonos que tenga lo que sí va a variar es el sufijo eso va a estar en función al grupo funcional muy bien vamos a seguir ahora con las reglas una de las principales reglas dice se determina la cadena principal es la cadena de mayor longitud por ejemplo nos da una cadena nosotros tenemos que buscar la que más carbonos tiene muy bien muy bien tenemos por ejemplo aquí y se ha elegido la de rojito la que más carbonos tiene muchos de ustedes piensan que la cadena siempre va a ser recta no sáquense de la idea que no siempre va a ser así puede ser como el camino que me llevo a mi pueblo ya en zig zag no hay problema entonces eso es relativo si no ok tienes razón Heide mucho frío ya entonces por eso que estamos con los cambios estacionales no sabemos no sabemos si es COVID si es la influenza si es la gripe estacional y yo me niego a la viruela del mono porque no no sé tengo baja autoestima por ahí creo ya entonces aquí la cadena principal es la de rojo y lo que sale la de la cadena de rojo son ramificaciones porque todos tienen carbón entonces se numera la cadena principal mediante cifras arábicas pero los localizadores o sea las ramas deben tener la menor numeración en este caso todos son ramas pero va a darse el caso en que pueden haber sus otros que no sean ramas los que no sean ramas los que no sean ramas sean halógenos cloro bromo yodo a ellos los vamos a encontrar ok muy bien entonces ¿por qué se ha numerado por la derecha o por la izquierda? ¿cuál será la correcta? una forma para que no se equivoque es que trabajen de la siguiente manera las ramas salen del 2 del 3 del 4 y del 5 en este caso las ramas salen del 5 salen del 6 salen del 7 y salen del 8 ¿sí? de izquierda a derecha y este es de derecha a izquierda ¿cuál te conviene? la que sume menos esto me suma 14 y esta me suma 26 esta me conviene esta es la correcta estoy cumpliendo que mis localizadores son los más bajos posibles estos son más altos esta es la numeración correcta se enumera por donde más cerca están las ramas o los sustituyentes por acá ni en 2 no hay nada por eso aquí ya ganó esto ¿sí? eso tenemos que tener ¿alguna pregunta más aquí chicos chicas? ¿todo bien? ¿no? se numeraba mientras más cerca de la rama ¿no? se empezaba a enumerar ¿cómo dices hijo? se empezaba a enumerar o bueno la manera que me conviene enumerar es de donde hay más más cerca están las ramas o los sustituyentes sí vale profesor profesora también donde está más cerca por ejemplo el ch3 sería el metano ¿no? o sea donde está más cerca el alcano cuando se nace simple es el correcto ¿no? claro o sea tu cadena principal es todo esto ¿y dónde salen las ramas más rápidas por acá? en el 2 y en el 3 acá en el 2 y el 3 no hay nada mira claro hay que elegir donde más cerca está ahora no sean tercos no se puede empezar por la mitad ¿ah? por ahí alguien me pregunta por la mitad una es correcta y la otra es incorrecta ¿estamos de acuerdo? ¿estamos de acuerdo? entonces miren acá hay otro izquierda derecha tus ramas salen del 2 3 5 y otro 5 de derecha a izquierda la rama salen 3 3 5 y 6 ¿cuál te conviene? ¿la primera o la segunda? la primera la primera segunda la primera o la segunda resumen pues 15 esto suma 17 esta te conviene claro ¿ya ves? ¿vale? no no ¿cómo que no? disculpe mi micro está bien ahí el tío a pegar ya está bien chicas ya acá hay otra ya con esta quedará clara por izquierda a derecha de derecha a izquierda 3 4 5 7 y 8 el otro 3 4 6 7 y 8 por un pelito son iguales pero él tiene una numeración menor la primera ¿no? eso tienen que hacer siempre bien 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 Ok, sigamos. Ahora vamos a la otra regla. Patita, no me hago una mensajita chiquita. Patita, no me hago una mensajita chiquita. Y entonces dice, ¿quiénes son esas ramas que ustedes decían o sustituyentes? Esos restos alquilos pueden ser, en este caso, restos orgánicos o restos inorgánicos. Los inorgánicos van a ser clorobromoyol. Pero estos orgánicos provienen de alcanos, que han perdido un hidrógeno y ahora se les va a llamar con la terminación hilo-hilo. O sea, metil o metilo. Ya no metano. Etilo o etilo, ya no etano. Mejor lo van a apreciar aquí. Es el metano. Pierde un hidrógeno. El solo tiene tres, ahora es el radical metilo. CH3CH3 es un etano. Pierde un hidrógeno. Acá está perdiendo uno. Ahora es etilo o etilo. Este es el propano. Pierde un hidrógeno. Ahora es el propilo o propilo. Butano. Pierde un hidrógeno. Ahora es el butilo o butilo. Este es pentano. Pierde un hidrógeno. Ahora es el pentilo o pentilo. Esas son las ramas que nosotros hemos estado observando. Ramas lineales. Les dejo 30 segundos. 30 segundos. Gracias. 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 Bien, chicos. Entonces, ahora, ustedes no siempre lo van a ver así. También nos van a ver, nos van a tratar de confundir. Nos van a decir así. Nos van a decir así. Aquí ponemos la global. La global sigue siendo etil. La global sigue siendo propil. Sigue siendo butil y así sucesivamente. Global. Cuando nos dan global y nos piden carbonos primarios, secundarios, terciarios, a veces se esconden ahí metiles, carbonos primarios o carbonos secundarios. Eso hay que tener mucho cuidado. Listo. Muy bien. Mira, Jeff. Y dice, ah, no escuché. Está siendo muy afuera de mi house. ¿Quién les ha dicho que el idioma español lo podemos mezclar con el inglés? Hay que votar a Y3. Muy bien. Ahora, ya podemos saber aquí que todo CH3 es metil. Este es un etil. Ya saben ustedes, desde la semana pasada yo les había dicho. Acá hay carbono y si hay dos enlaces, faltan dos. Es un etil. Aquí hay CH2, CH2, CH3. Ese es un propil. Uy, eso le quiere estudiar, ya. Ya os cuento a Chino, ya. ¿Será verdad? No sé. Ya, muy bien. Entonces ya hemos reconocido que aquí hay etil, metil y tropil. Sí, ¿no? Con mayor razón lo buscamos. Sí, sí. Por papel. Sí. 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 entonces sigamos ahora puede haber más de un metil más de un etil más de un propil para eso vas a utilizar prefijos si hay dos metiles dimetil y hay tres etiles trietil si hay cinco pentiles venta venta pedir pero indicar de qué carbono sale los prefijos no se toman en cuenta en el orden alfabético por ejemplo aquí hay un solo etil no pero hay dos metiles por eso vas a utilizar el ti y hay un propio no hay problema pero el di no va a entrar en el alfabeto está entrando primero la e luego la m y luego la p vamos de menos a más chicos con así como contando manzanitas y al que no entiende ya algo grave pasa ok muy bien ahora sí ya le puedo dar su nombre primero el etil está en el alfabeto y sale del carbono cuatro tengo dos metiles que uno sale del dos y el otro sale del tres como hay dos digo dimetil y tengo un propil que sale del carbono cinco y la cadena principal tiene nueve carbonos y le digo nonan nueve es nueve prefijo no es un alcano porque solo veo enlaces simples monan y algunas preguntas aquí chicos hola muy bien residencia ahora tengan mucho cuidado porque también hay ramas o sustituyentes o restos alquilos ramificados el famoso isopropil para que sea isopropil tiene que ser ch3 ch ch3 un isopropil o isopropil entonces miren yo también puedo hacer un isopropil pero le agrego más carbonos y pregunto qué iso es esto es un iso 1,2,3,4,5 es un isopropil si hasta ahí nada más fuese isobutil lo voy a dejar en isopropil en la cadena del zigzag así si lo ves es un isopropil imposible en el zigzag lo más famoso que puede poder tener el isopropil así de esa manera como una I ¿no? como una I el isobutil ahí está esto es isobutil iso antes de que venga esta raya él era un carbono secundario si de ese carbono secundario se va a unir a la cadena principal ya no hay un hidrógeno por eso se llama sec de secundario 1,2,3,4 secútil o secútil muy bien antes que venga él este carbono es terciario unido a tres carbonos y un hidrógeno carbono terciario y de si de aquí se va a unir a la cadena principal ya no debe haber hidrógeno ahora es un ter terbutil ter de que viene? de carbono terciario ya de carbono terciario ok y ya está muy bien muy bien entonces eso tienen que saber ustedes ahora en el zig zag también se puede no se puede ver ya dependiendo a ver 1,2,3 1,2,3 1,2,3 y aquí tiene que salir para que se una la cadena principal esto es un terbutil ya que salga de aquí para unirse a la cadena principal muy bien a aprenderse un minuto no también que la cadena principal se puede ver que tiene que ir Gracias. Gracias. Muy bien, entonces sigamos. Ay, no, esto es todo, esto ya les están anticipando ya, no, yo quería que sea sorpresa. Ya este es un iso 1, 2, 3, 4, es un iso útil, para el carbono 5 nonano, y esto 1, 2, 3, 4, es un secútil, 5 secútil nonano. Ahí está. Tienen que diferenciar, ¿ah? Ojo, esto no es broma. Sigamos. Aquí también, por ejemplo, este es un etil, más cerca por acá, que es un etil, 3 etil, 5 iso útil, nonano. Acá más cerca igual, sino que él va a empezar porque él es un secútil, 5 secútil. Recuerda que el sec no entra en el alfabeto, entra la B, luego viene decían la E. Y 9 carbonos, nonano, ¿cierto? Listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Disculpe, ¿es útil porque tiene 4 carbonos? ¿Cuál de ellos? Cuando usted, la segunda, 5. Claro. Sí. Bueno. ¿No? Esto habla. Hay un CH. Hay un CH2, ya ven, hay 4 carbonos. Ahora, sin duda, desde acá hay 4, también hay 4. Claro que sí. Uno es el iso útil y el otro es el TEC. TEC, uno es el C y el otro es el ISO. Son distintos. Total. ¿Y? TEC. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? La verdad no es la diferencia. Todos son diferentes. Tú te refieres a la diferencia aquí y aquí no. Esta es una de las diferencias. Acá está muy lejos. Esta es una de las principales diferencias. No es lo mismo. No es lo mismo. Claro, en el ISO es como que son más simétricas y el SEC no. El SEC no. Bien clarito. Aquí no hay así, exacto. Mira, este es un ISO que es diferente a esto de acá. Mira, dos CH3. Aquí CH3 y el otro está por aquí, exacto. No es lo mismo, es que es diferente. Ahora, por ahí, también se me confunden con el propil. El propil es así, nada más, más nada. Y de acá se unen. No se vayan a confundir un propil con un isopropil. Él es un isopropil, por ejemplo. ¿Es lo mismo? No. Él tiene dos primarios. Él tiene un primario y aquí hay secundarios. Este, si aquí viene un carbono, él es un carbono unido a dos. Sería tres carbonos, ya sería carbono terciario. Entonces, ojos. Ahora, por ejemplo, aquí. Cuando ustedes den la regla, den la regla, den la regla. Dice, cuando lo enumeran una cadena principal, se necesitan los mismos localizadores, es decir, los mismos números, dos, tres, izquierda, derecha, derecha, izquierda, dos, tres. Aquí es tres, cuatro. Y por la derecha es tres, cuatro. Se asigna el localizador más bajo al sustituyente que se cite primero en orden alfabeto. Primero está el etil o el metil en el alfabeto. A ver. Metil. La erete. Y eso dice la regla. ¿Alguien puede pensar, profesor, aquí tres y cuatro, por la derecha, tres y cuatro, o por donde sea? No, 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 no. Por donde sea sería si tus ramas fuesen iguales. Los dos fuesen etiles o los dos metiles. O ambos fuesen cloro, ¿no? Pero aquí no, son diferentes. Tú dices, ah, el tres le voy a dar al menor orden alfabético, la eretil, sí o sí. Sí, ahí está. Tres, cuatro, de izquierda a derecha. Tres, cuatro, de derecha a izquierda. ¿Qué haces? El tres debe recibir el menor orden alfabético. El etil en ese caso. ¿Ahora sí está bien? Ok. Siguiente regla. Ahí le puedes dar su nombre, ¿no? Primero la eretil, luego el metil y exan. ¿Ok? Se dice el carbono. ¿Ok? Otro caso. ¿Aquí qué está pasando? En el carbono tres, de izquierda a derecha salen dos ramas y en el cuatro está el otro, ¿no? Una rama. Si enumeras al revés, uno, dos, tres, una rama y del cuatro hay dos ramas. Tres por la izquierda, tres por la derecha. ¿Por dónde empiezo? La regla dice, la regla dice, donde más ramificado esté, donde hay más ramificaciones. En este caso es de izquierda a derecha. En el tres hay dos, pues, acá en el tres solo uno. Su nombre va a ser cuatro etil, tres coma tres timetilexan. ¿Cuál es el error acá? ¿Cuál es el error del nombre? ¿Cuál es el error? ¿Es tres nomás? No. ¿Cuál es el error? El error es el orden alfalético. ¿Sí o no? Lo correcto sería primero la E. Cuatro etil, tres coma tres timetil. Exano. Ahí el que está mal es el orden alfalético, no es correcto. ¿Sí o no? Ya, ese es el error ahí. Sigamos con las reglas. Es el recreo, ¿no? Sí, Blu. Sí, Blu. Es eso. Vayan a jugar un ratito. De acuerdo. Once, doce y veinte. Sí. No. Durren. No. Es. Gracias. 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 Este ejercicio si tú enumeras de frente hay 6 carbonos hay 2 ma看到 5 donde encuentro 6 carbonos esto es 6 donde hay 1 2 ramas. hay otra forma que también encuentro двух carbonos unaOOOO aero esta así seis carbonos pero tiene una sola rama o un solo sustitución ¿no? ¿cuál es el correcto? aquella cadena donde hay mayor cantidad de ramificaciones o sustituyentes es decir la primera cadena ¿se entendió esa parte? podemos encontrar varias formas de encontrar la misma cantidad de carbonos pero tú vas a elegir aquella que tenga más ramificaciones o mayor cantidad de sustituyentes ¿te些 que utiliza la misma cantidad? a través de la misma cantidad de carbonos ¿Están ahí? Otro ejemplo Rosora, disculpe, ¿puedo regresar a la diapositiva anterior? Un poquito, por favor Ya ¿Te explico vuelta? Hola Bueno, Rosora, si pudiera explicarlo sería mucho mejor Gracias No hay nada, no hay nada bueno en explicar La cadena principal tiene seis carbonos Pero encuentro dos ramas, dos sustituyentes Esta también tiene seis, ¿no? Pero hay un solo sustituyente ¿Qué dice la regla? La cadena correcta, la forma correcta es la que tenga mayor cantidad de sustituyentes Esta es Esta no, porque hay uno solo El isopropil Y a su nombre sabemos en orden alfabético Primero el etil, luego el metil La cadena principal tiene seis carbonos Es un hexano Y en el otro caso Es este Incorrecto Porque estás eligiendo donde hay un solo sustituyente Claro que tiene nombre, ¿no? Es un isopropil Hexano Hay otra forma, dice la que emplee localizadores más bajos para cadenas laterales sin consideraciones alfabéticas Esa cadena Hay dos formas de encontrar ocho De esta manera y de esta manera Ocho carbonos Las ramas están en el tres y en el cuatro Y aquí la rama es en el dos y en el cuatro Esto suma siete Y esto suma Seis Esta es la correcta Ahí está La correcta es esta Incorrecta y correcta ¿Cuál sería su nombre? Cuatro secbutil Dos metil octavo Cuatro secbutil Dos metil butavo Recuerda que el sec no entra en el alfabeto Si no la ven En el dos hay un metil de ocho carbonos Eso sería su nombre Muy bien Los halogenuros del kilo Los sustituyentes del grupo siete En la nomenclatura yupa Cada átomo de halógeno se nombra con los prefijos clor, cloro, bromo y oro Y se tratan como si fueran otro sustituyente al kilo Dice que los halógenos no tienen prioridad sobre los sustituyentes al kilo Y los localizadores se asignan en orden alfabético Por ejemplo Uno cloro Tres bromo Butano ¿Por qué se eligió aquí uno? Porque ya está el cloro como sustituyente Si hubieras enumerado por este extremo El bromo está en el dos Muy lejos Izquierda a derecha Es la única manera de enumerar esa cabeza No hay otra Su nombre va a ser Tres bromo Uno cloro butano Ahí está Esto ya lo saben Y esto también A ver El número de izquierda a derecha o de derecha a izquierda ¿Qué me dicen? Vamos ¿De izquierda a derecha? De derecha a izquierda Así es Tú dices Dos metil Dos, tres, cuatro, cinco ¿No? Dos y cinco O dos y cinco Como está en la posición dos Y por aquí En la posición dos ¿Qué dice la regla? El menor orden alfabético Recibe la menor numeración Entonces en este caso En el dos El bromo Menor orden alfabético Su nombre va a ser Dos bromos Cinco metilexan ¿Sí? Eso ya Alza regla ya la saben Aquí el que nombra De izquierda a derecha está mal Y bien es cierto que los sustituyentes Por ambos lados Están en el dos y en el cinco Pero el dos Debe recibir El menor orden alfabético En este caso El bromo Debe recibir el dos Ahora ¿En este compuesto ¿Por dónde número? ¿De izquierda a derecha O de derecha a izquierda O da lo mismo? De izquierda a derecha Creo mismo Ahí sí Porque ahí no son equidistantes En el dos Y en el cuatro Aquí Por la derecha En el tres y en el cinco Muy lejos Por acá están más cerca Ya está Cuatro bromos Dos metilexan ¿No? Nada más Ahí está su nombre Mira acá Hay carenas cerradas Estos son cicloalcanos Ellos también Tienen su fórmula Esto es de los De los cicloalcanos Recuerda que de los Alcanos de cadena abierta Es así Es así ¿No? Entonces Si esto es un ciclo Pentana Tiene cinco carbonos Y diez hidrógenos N es el número N es el número De carbono Recuerda CH2 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 Ahí está Él ya es un Hidrocarburo cíclico Ramificado Él es el etil Etil ciclopentano De letra a letra No hay separación Esta es la cadena Cerrada de cinco carbonos Pero la abierta Tiene Seis carbonos ¿Qué hacemos? Generalmente La cadena Que tiene más carbonos Es la cadena Principal ¿Ok? La que tiene más carbonos Es la cadena Principal Y ahora ¿Cómo se llama Este Este Ciclo Va a ser Ese ciclo Va a ser Una ramificación Un radical Llamado Ciclopentil Así que su nombre Va a ser Unociclopentil Exam Eso es su nombre En el siguiente La cadena Cerrada Es de cuatro carbonos Y es un ciclo Butáneo Pero la abierta Tiene Cinco Y tiene dos ramas El ciclo butil Y el metil Uno ciclo butil Tres metil Cinco carbonos Pentáneo Cuando hay una cadena Abierta Y una cadena Cerrada Hay que ver Quien tiene más carbonos Y eso es la cadena Principal El resto Pasa A ser Ramificación O sustitución Y eso es la cadena 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 Gracias. Muy bien. ¿Por qué se ha elegido el uno en el metil y no en el bromo? Tú tienes que hacer lo mismo que hacías en cadena de arca. Esto suma siete. Si por ahí alguien se emociona y cree que el bromo, porque estar primero en el alfabeto, si alguien se viene por aquí, también puede haber todo, ¿no? ¿Cuál conviene? El que te sume menos. El que te sume menos es como está. Cuatro bromo, dos etil, uno metil, ciclohexano. Aquí en el cuadrado, ¿dónde pongo uno? ¿Dónde pongo uno? En el bromo, mis, por orden alfabético. Así es. Puede ser horario o antihorario, igual llegas uno y tres. Muy bien, aquí. En el otro. En el cloro, mis. En el cloro, mis. No. ¿Dónde más ramificado esté? Uno, uno, dos. Y suma cuatro. Si tú quieres empezar en el cloro, sería uno coma dos coma dos y suma cinco. Y conviene estar aquí, donde hay más ramificaciones. Un hombre va a ser dos cloro. Uno coma uno dimetil. Ciclopentano. No, no, son dos cosas diferentes, ¿no? Son metil. Claro. Que salen de, de, están saliendo los dos del mismo carbono. Este carbono justo está cumpliendo su tetravalencia, sus cuatro rayitas. Entonces, les estoy poniendo todos los casos que puedan haber. En el cuadrado, en el cuadrado, sí. El bromo, porque están uno, uno. Uno cloro, uno bromo. El menor orden alfabético es bromo. En el pentágono, ¿dónde está más ramificado? Claro. Uno puede, si solo hubiese, solo un cloro y un metil, ahí sí eligen uno cloro. Porque el cloro está antes que el metil. Pero hay dos metilas. Donde más ramificado esté. ¿Ok? Y en este de acá, por donde más cerca está, ¿no? Lo de azul. Por donde más cerca está. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta? 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 Gracias. 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 Le vamos a hacer reaccionar con el cloro, entonces el cloro va a sustituir a un hidrógeno y ahí se ubica luego. El hidrógeno sale y se une al otro cloro. Es una sustitución. Aquí estamos viendo que se ha sustituido. Dice, los alquenos u olefinas presentan en su estructura al menos dos carbonos con hibridación SP cuadrado y presentan reacciones de adición. Eso es cierto. Ahora hay tres y el enlace es simple carbono-carbón. Entonces está bien. Y finalmente dice, los alquenos o acetilénicos presentan fórmula global cuando tienen un enlace pre-claro. Si yo hablo del etino, mi pequeñito nada más, N vale dos. Los hidrógenos dos por dos, cuatro menos dos, dos. Y si grafico el etino con dos carbonos, cumple, ¿no? Dos carbonos, dos hidrógenos. Solo con un enlace trígido. Está bien. Todo es correcto. Muy bien. Uno A. ¿Alguna pregunta aquí? Esas reacciones ya lo hemos trabajado anteriormente. Si no, lo único que tú tienes que saber es que los alcanos presentan reacciones de sustitución, alquenos y alquinos presentan reacciones de adición. Ojo con eso. Los alcanos se llaman parafina, los alquenos olefina, los alquinos acetilénicos. Gracias. 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 Muy bien. Siguiente. 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 Gracias. 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 ¿Presentan reacción de la eliminación? No. Eso es propio de alquenos. Son relativamente más reactivos que los alquenos. Les acabo de decir que ellos son los que menor reactividad tienen. Entonces, no son más reactivos que los alquenos. Los alquenos son más reactivos que los alcanos y alquenos. Ellos solo presentan enlaces simples donde solamente hay sigma, no puede haber pi. Pi hay en un doble o en un triple enlace. Todos los carbonos presentan hibridación sp3. sp al cuadrado serán los alquenos. Efectivamente, es la A la alternativa que consigue. Muy bien. Gracias. Gracias. Mientras que en la 3. Marque verdadero o falso, dice no. Estos compuestos orgánicos se obtienen por destilación del petróleo. Claro que sí. De ahí proviene. De carbono 1 a carbono 4, para su libro, son gases. De 5 a 17 son líquidos. Y de 18 a más son sólidos. Los de cadena cerrada tienen la fórmula. No. Eso es para cadena abierta. Los de cadena cerrada es solo así. Ciclo al caño. Verdadero o verdadero o falso. Entonces, es la D. ¿Alguna pregunta hasta aquí? 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 Muy bien. Las cuatro. A ver, por favor, intente la cuatro. Les voy a dar dos minutos. Sí. 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 Gracias. 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 A ver. La de mis. La de. Sí. Ok. Ok. A ver. Tienes que elegir la cadena más larga, ¿no? Tienen que elegir. A ver. 3, 6, 8 de frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Va ganando esta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. También va ganando esta. Ya. Pues tengo así. Y tengo 3 ramas, ¿no? También habíamos visto otra. Así. Y solo hay 2 ramas. ¿Qué nos conviene? La que más ramas tiene. Entonces. La cadena principal. Sería así. 9 cadenas. Todo esto es el etil, metil y butil. Y a ustedes se encargan de, para que sea etil es CH2, CH3, ¿verdad? Sí. Y a eso se encargan ustedes. Ahora, ¿por dónde están más cerca las ramas? 1, 2, 3. 1, 2, 3. No hay nada. Por aquí va a ser numerado. Así que su nombre va a ser 6 E. No. 5 butiles. Primero la B. En el alfabeto. Luego la E. Luego la M. 9 carbonos. 9 carbonos. Entonces la primera pregunta dice, ¿es un hidrocarburo acíclico? Sí, es abierto. Pero no es insaturado, es saturado nada más porque es un alcance. Tiene 10 carbonos en la octarena principal, solo hay 9. El hidrocarburo posee 4 restos al quilo, solo tiene 3. Su nombre es 5-util, 6-etil, 3-metil-nonano, cierto. ¿Todos los carbonos tienen hibridación SP al cuadrado? No. Todos tienen hibridación SP3. Porque solo hay enlaces simples, ¿no? Entonces, efectivamente, como su compañero refiere, la clave es la B. Muy bien. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Hola? ¿Están ahí? ¿Están presentes? ¿Qué pasó? ¿Por qué están...? ¿Por qué se echa la pena? Que los arcanos SP3 ya tienen que... Todo lo que han aprendido tienen que sacar a flote aquí. Tienen que decir algo. Dar una clave, una respuesta, ya no importa, equivócate. Eso no es problema. O sea, a ver ahí, intenten. ¿Qué harían? Y ahí no hay clave, por si acaso. Así que no anden buscando clave. ¿Qué harían... ¿Por qué? Es decir, ahí está. ¿Por qué está pasando? No y se le espera. ¿Por qué está pasando? Gracias. Gracias. ¿Cuál sería? Tienen que escribir al chat su clave. La cadena principal es la cerrada de cinco carbonos. Todo esto de aquí es el perbuto. Todo esto es un isobutil. Este de acá es un etil. Si este es un etil. Tengo dos maneras de numerar. Empiezo uno aquí, dos, tres, cuatro y cinco. La otra es, empiezo aquí, uno, dos, tres, cuatro y cinco. No hay otra manera. Ahora, en el uno está el perbutil y por el otro lado el uno está el etil. Uno, uno. El menor orden alfabético recibe la menor numeración. Uno va a recibir el perbutil. Por la B, pues, por la B, la E muy lejos. Ya. Entonces, la numeración que vale es la de rojo. No la de su. Ya está. ¿Quién está primero en el alfabeto? El butil. Saben que el perno entra. De la B sigue la E. Cuatro etil. De la E sigue el iso. La I. Isobutiles. No es isopropil. Luego el metil. Todo es una cadena de cinco carbonos, ciclopentano. De letra a letra no hay separación. Eso es uno. Para los que están más perdidos que la mamá de Marco, el perno entra en el alfabeto, entra en la B. O sea, yo estaba peleando. Uno perrutil o uno etil. Dice la regla. El menor orden alfabético recibe la menor numeración. O sea, el perutil. El etil está más distante. Gracias. 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 Muy bien, las seis. Tienes que darle nombre. Gracias. 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 Todo verdadero. Todo verdad. No, a mí me sale, pero no hay clave, me sale verdadero, falso, falso. Porque el dimetil va primero, va antes que el etil. Así que el nombre será igual. Así que el nombre será igual. Pero, Flaca, recuerda, niña, que los prefijos di, tri, tetra, no entran en el orden alfabético. Ni el sec, ni el ter. ¿Te acuerdas? Sí. 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 Ya, lo esperamos a ver. Sí. Entonces, sería la V. De frente hay diez, ¿no? Y tienes uno, dos, tres ramas. Ya. Ahora hay otra manera también de encontrar diez. entonces aquí también hay 10 pero tengo una rama dos ramas tres ramas cuatro ramas cuál me conviene esa que tiene cuatro anterior también tenía 10 pero solo tres ramas dice la que más ramificaciones tiene dice la regla yo no lo digo ahora por dónde numeramos ni pensarlo por aquí está más cerca en el 2 acá no en el 2 no hay nada es que tengo tengo etil tengo metiles y tengo profil 6 etil 2,4 dimetil 4 profil 4 profil 10 carbonos en ano de cáncer dice la cadena principal tiene 10 carbonos y presenta 4 sustituyentes sí está bien el iso bútil se encuentra en la posición 4 yo no tengo isos pero si me hubiera ido de frente este es un iso bútil todo esto su nombre está bien entonces verdadero falso verdadero verdad la B muy bien entonces hay que tener cuidado los prefijos los prefijos di-tri-tetrapenta no entran alfabeto tampoco el sec tampoco el teres que es un sec mútil entra la B si es un ter mútil entra la B mucho cuidado con él todo bien hasta aquí chicos todo claro todo claro aquí tienen que formular y determinar cuál sería su nombre correcto y 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 Falta 1, con el enlace falta 3. Todos deben cumplir la tetravalencia. Ahora, ¿cuál sería el nombre correcto? La cadena principal es la que más carbonos tiene. 4, 8, 10, 9, ¿no? 9, ¿no? 9 carbonos. Tenemos dos ramas, etil y metil, nada más. ¿Por dónde número? Por donde más cerca están los sustituyentes. Por el otro extremo está más distante. Así que su nombre de él va a ser 6 etil. ¿Presmecil? ¿Cuál es la clave? de ese modo ya saben formular del nombre y llevar a la forma tú puedes enumerar de izquierda a derecha de derecha a izquierda para poner esto lo que te están diciendo dos etil, cinco profil pues efectivamente el nombre está incorrecto en este caso si te cuesta darle nombre así puedes poner más evidente tus ramificaciones CH2 tres veces CH lo que está en paréntesis puedes poner arriba o abajo soy Ataya CH3 puedes poner arriba o abajo otro cloro aquí soy aquí CH3 arriba o abajo da lo mismo CH2 ¿cuál sería su nombre? mi disculpe al inicio no serían o sea 3 CH2 ¿cómo, cómo? o sea la fórmula no sería al inicio antes del CH3 no serían 4 CH2 ya que uno del cloro y tres del CH2 para ahí son tres veces uno dos tres ahí yo me comí uno ahora sí yo me comí un CH2 y ahora sí dale nombre no serún no la mi disculpe Dlande y otra dær費 La, mi la, 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 ya vamos a ver, aquí no hay problema, la cadena principal es de frente, nada más, no hay otra, nueve carbonos, tengo cloros y tengo metiles, nada más. Como sustituyentes, tres sustituyentes orgánicos y tres inorgánicos que son los cloros. Vamos a enumerar por aquí, ¿por qué? Uno cloro, uno cloro, en el dos hay metil y acá no hay nada, más cerca las ramas están por la derecha. Así que su nombre va a ser, primero la C, uno coma tres coma nueve. Muy claro. Uno, cuatro, seis, seis, ocho carbonos nomás tienen, ¿no? ¿Dónde está mal? Este de acá no va. Ah, eso te referías, ya todo está mal. Sí, ¿por qué no? Ya nuevamente. Nada. Como te atreves. Solo hay ocho carbonos, no hay nueve. No sé, bien claro. La D, profesor. Ya, un ratito, da mi tiempo. Ya. Cloros y mejillas. Te numeras por la derecha, más cerca todo. Su nombre va a ser, uno, tres y ocho, tricloro, dos, tres, cuatro, trimetria, ocho carbonos octavos. ¿Cuál es la clave? La D, mis. La D, ¿no? Ya está. Muy bien. Estos son hidrocarburos cíclicos. A ver, ¿cuál te conviene? ¿Cuál te conviene? ¿Cuál te conviene? La C, mis. La C. 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 Aquí la cadena cerrada es la principal, el ciclo del santo. Todo palito es metil. Ya sabes que aquí hay un carbono y tres hidrógenos. Es necesario poner CH3 aquí. Dos palitos, CH2, CH3 es metil. ¿Por dónde voy a enumerar? Por donde más cerca están los sustituyentes. Si me voy así, uno, dos, tres, cuatro, cinco, muy lejos. Si alguien encuentra menor numeración a esto, me avisa. ¿Ok? ¿Ok? Un nombre va a ser 12-etil, 1,4-dimetil, es un ciclo exacto. Siguiente. La cadena cerrada tiene cinco carbonos, pero la abierta, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. La abierta va a ser la cadena principal. Enumeras por donde más cerca están los sustituyentes o ramificaciones. Este es un ciclo pentil como rama. Y este palito es un metil. Así que su nombre va a ser, primero está la C de cucaracha en el alfabeto. El ciclo S en el alfabeto. Seis carbonos. Exacto. ¿Sigue siendo la D? Me disculpe, pero ¿no sería primero la D y luego la E por orden alfabético? ¿Cómo, cómo? Ah, perdón, perdón, me olvidé de una propiedad, perdón. Ah, ya, la E la primero y luego la M. ¿No? El día. Sí, sí, conté la D y no la M, perdón. Acá sí la C y aquí la M. Ya está bien, ya se está dando cuenta al menos. Ya está. Bueno, pues sería la D, ¿no? Bueno, pues sería la D, ¿no? A ver ahí, le dan nombre. Bueno, pues sería la D, ¿no? La cadena principal, la más larga, está igual. Y dos palitos, o un palito, así como está, isopropil. Palito. Uno, dos, tres palitos, es un propil. CH2. CH2. CH3. ¿Ya? Para los que todavía están ahí lepecitos recién. CH. CH3. 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 Ya está. ¿Por dónde número? Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. No hay nada. Por aquí. Por acá, uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. No hay nada, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro. Once carbonos. Ya. Le damos un nombre. Primero está la E. Luego el ISO. Luego el ISO. Aquí no hay clave porque está al revés. D. Y ya. D. D. Sería. Ahí, 4-metil, 5-tropil, 1-decal. Ahí, 5-tropil, 1-decal. Así como así nada más. No hay que buscar clave donde no haya. Yo jamás arreglo ni las puertas ni nada. Si no hay clave, no hay clave y punto se acaba. Ah, si se tienen que ir, avisan, ¿eh? Avisen, perdón. Se tienen que ir. Claro, como nadie los ve, ¿no? Si se hubiese presencial, tienen que traer el permiso de su papá, de su mamá, de su abuelita, de su perrito. Tienen que traer. A ver aquí, se dan nombres. A ver aquí, se dan nombres. La A, ok. La cadena principal, aquí la cerrada, es la más larga. Ninguna abierta le gana 6 carbonos. Ya sabes que le es un etil. ¿Él cómo se llama? Isopropil. Isopropil. ¿Y este quién es? Sí, muy bien. Este es un sec. Uno, dos, tres, cuatro carbonos tienen, ¿no? Entonces, aquí hay CH3, por ejemplo. CH2, CH nada más y CH3. Y este carbono secundario se une a la cadena principal, por eso es sec. Antes que venía esta raya, tenía dos hidrógenos, pero secundario. Por eso es sec útil, porque hay cuatro carbonos. No se considere este carbono de aquí, porque sería de la cadena principal. Pues para darle nombre, en orden alfabético, ustedes saben que hay que enumerar, ¿no? ¿Ciertos? ¿Por dónde están más cerca? Del etil, al isopropil y luego al isoputil. Claro. De esta manera. Si alguien encuentra otra menor posición a esto, me avisa. Uno, dos y cuatro, sería siete. ¿Ok? Muy bien. Entonces, primero en el alfabeto va a ir el sec útil. Recuerda que el sec no, sino la D. Luego sigue el etil. Luego el isoputil. La cadena principal tiene seis carbonos. Es un ciclo exámen. ¿Cuál es la clave? La A. ¿Cuál es la clave I? ¿La D? La D, ¿no? Sí. Ok. 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 Es un ciclo exámen. Un ciclo exámen. Gracias. Esto no hemos visto, todavía es un alqueno, pero fácil de darle nombre, sino que aquí, así con dos carbonos nada más, se llama eteno. Bueno, este eteno pierde un hidrógeno, ahora él es el radical etenil o vinil. Agrégale más a tu lista de radicales alquilos o de los alcanos, al etenil o vinil. La cadena principal es la que más carbonos tiene y la que más enlaces dobles tiene, la cadena más larga. No puedo ir arriba y dejar esa porque acá está más larga. Si voy arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, la cadena principal. Él es rama y él es rama, sino que la diferencia es que él es etenil y él es etenil. ¿Por dónde se numera? Por donde más cerca está el doble enlace. El doble enlace en el 2 de izquierda a derecha y en el 2, perdón, de derecha a izquierda en el 2 y de izquierda a derecha en el 2. Mira que el doble enlace no ayuda. No ayuda. Ahora, si sigo enumerando en el 4 etenil y en el 4 etil, ¿quién está primero en el alfabeto, el etenil o el etil? ¿Quién está primero? ¿El etenil o el etil? El etil. No. El etenil. Mira. Gracias. La E y la E empatado. La T también empatado. La E o la I está primero. La E. Entonces, el etenil, ¿no? Entonces, vas a enumerar. El menor orden alfabético recibe el 4. El menor orden alfabético recibe el 4. Así que su nombre va a ser. Nona. Los dobles. Se pone el doble. La posición. 2,7 di en. Nonalien. Muy bien. Dice, la cadena principal tiene 8 carbonos, no tiene 9. Su nombre es 6 etenil. No, ya está mal. Por hidrogenación completa se obtiene 4,6 di etil nonano. La teoría dice, por cada enlace doble hay que agregar 2 hidrógenos. Si yo quiero hidrogenar todo y saturar, tengo 3 dobles. O sea, necesito 3 moles de hidrógeno. Cuando le pongo 3 moles de hidrógeno, aquí va a ir un hidrógeno más, uno más, uno más, uno más, uno más, uno más. El doble enlace desaparece. 4 cerros. En el, aquí. Ahí está. Esas son tus ramas al final que quedan. De haber saturado. Ya ustedes saben que cuando es una reacción de edición, los dobles enlaces o triples. Así que su nombre va a ser 4,6 di etil nonano. Se entendió? Sí, profesor. Sí, profesor. Recuerda que es una adición, una reacción de edición cuando agregamos los 6 átomos de hidrógeno. Ya desaparece el doble enlace. Pues si vemos, de un alqueno tenemos un alqueno por hidrógeno. Es una reacción de edición propia de alquenos y alquenos. Aquí, esto no debe ir acá, sino aquí. Ya. Todo lo demás ya está bien. Si gusta, les puedo ayudar hasta acá. Esto lo voy a dejar normal, 4 veces. Aquí hay bromo. CH3 dos veces. Uno arriba. Yo trabajo. Y CH2 y cloro. Ya está. ¿Por dónde número? Izquierda, derecha, derecha, izquierda. Da lo mismo. Yo ya la tengo. Izquierda, derecha, derecha, izquierda. ¿De izquierda, derecha? De izquierda, derecha. De izquierda, derecha. ¿En qué se han basado para empezar de izquierda a derecha? Las ramificaciones. Las ramificaciones. ¿No será de derecha a izquierda? Dígono. Carbono 1, cloro 1, 2, bromo, muy lejos. Eso es de derecha a izquierda para mí. 3 más 4, 7. Mis sustituyentes. Tengo bromos. Tengo metiles. Y tengo cloro. ¿Quién está primero en el alfabeto? La B. 3,8 de bromo. La B sigue la C. Dimetil. No, ni más. Muy bien. ¿Cuál es la clave? La B. La B. La E. ¿Y por qué querían enumerar de izquierda a derecha? ¿Se puede saber? No entender. En el 1 ya está el cloro allá. En el 1 y en el 9 no hay nada. Si estuvieron enumerados de izquierda a derecha, ¿no? A ver, cuenten. Carbonos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. Gracias. Gracias. Acostúmbrense. Todo CH3 es primario. Mira, acá hay dos veces CH3. Ya van tres. Dos veces más. Ya van cinco. Uno más seis. Y esto es primario. Siete. Carbono secundario. CH2. Uno y dos. Bien clarito. Dos. Carbono terciario. CH. Unido a tres carbonos. Y un hidrógeno. Terciario uno. Y carbono cuaternario son dos. Unido a cuatro carbonos. Y no tiene hidrógenos. Eso es lo que vamos a encontrar ahí. Siete, dos, uno, dos. La B. Una pregunta ahí. Es una pregunta ahí. Bien. 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 Gracias. Gracias. Muy bien. Para si usted ya tiene que acostumbrarse, ya ser solito. CH3 dos veces. Por eso es cuaternario. Está rodeado de cuatro carbonos y no tiene hidrógeno. Así tendrías que haber desoblado. Vamos a seguir. Vamos a ir nosotros vemos en el próximo vídeo. ¿Cuál sería la clave? 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 Gracias. 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 Creo que sí. La cadena principal, la que más carbonos tenga, metil, metil, propil. ¿Por dónde vamos a enumerar? 1, 2, 3, no hay nada, 1, 2, 3. 4 etil, 3 metil, 5 propil, 10 carbonos. Ya está. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ya. Entonces, a estudiar los hidrocarburos. Su clasificación es muy importante si son alifáticos, si son aromáticos. Podemos diferenciar entre la hibridación de un alcano, de un alqueno y de un alquino. Los prefijos que te van a ayudar a nombrar, si no sabes esto, ya fuiste. Las relas, la cadena principal es la que más carbonos tiene y se enumera por donde más cerca están las ramificaciones o sustituyentes, no la que tenga localizadores altos y no bajos. Aquí hay otra manera, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo en primer lugar y luego que reconozcas tus radicales alquilos lineales como metil, etil, tropil, butil, pentil. Si hay más de uno que se repite, se utilizarán los prefijos din, tri, petra, penta, chiasi, sucesivamente. Ellos no entran en el orden alfabético, ¿no? Estamos volviendo a repetir. El metil se repite dos veces, por eso es dimetil. Y acá en el caso de los hidrocarburos ramificados, igual, ¿no? Y hay que reconocer los ramificados como el isopropil, el isoutil, el secutil, el terutil. De todos ellos, quien no va a entrar en el orden alfabético es el sec y el per. El iso entra en el orden alfabético. Entonces, hay que tener cuidado ahí, ¿ok? Diferenciar entre un isopropil y un secutil. ¿Ok? Diferenciar, ¿no? Diferenciar, ¿no? Gracias. Hay que recordarles que la menor ubicación, el menor orden alfabético recibe la posición en este caso 3, ¿no? 1, 2, 3, 1, 2, 3, se le pide. Aquí no, no donde más ramificado esté. Cuando varias cadenas son iguales, se elige aquella que tenga mayor cantidad de sustituyente. Gracias. Gracias. La cadena también tiene la misma cantidad de carbonos, pero fíjate dónde están más cerca tus sustituyentes. Siempre la menor numeración. Siempre la menor numeración. Los halógenos. Igual, más cerca al halógeno aquí en el 1, por acá en el 2, muy lejos. Cuando son equivalentes, igual, el menor orden alfabético, el menor valor, el menor localizador. Aquí no hay problema, más cerca está en la izquierda-derecha. Aquí no se emplea el menor localizador. Ahí no es necesario, ¿no? Cuando es una cerrada, generalmente la que tiene más carbonos es la cadena principal. Esta tiene 5 y la abierta tiene 2. La cerrada es la principal. Aquí las abiertas tienen más carbonos que las cerradas. Las cadenas cerradas van a ser, pues en este caso, sustituyentes o ramificaciones. El ciclopentil o el ciclopentil, ¿no? Esta es la fórmula de los hidrocarburos cíclicos y esto es de los... de cadena abierta, saturada, cadena cerrada, saturada, es decir, alcanos ambos. Ya cuando tengo varios sustituyentes, hay varias maneras, ¿no? Pero siempre hay que tratar de que los menores localizadores recaigan en la menor numeración. Si son equidistantes, siempre el menor orden alfabético recibe la menor numeración. En este caso, por donde más ramificado esté, ¿verdad? Entonces, esos criterios, los mismos criterios que hemos tomado en cuenta para cadena abierta, se siguen también para la cadena cerrada. Ya la siguiente semana vamos a ver hidrocarburos insaturados, vamos a ver alquenos y alquinos. Donde va a cambiar la regla que cambia es que se numera por donde más cerca está el doble o el triple enlace. Por ahí vamos a empezar. Si el doble y triple no ayudan a definir la cadena, se busca las ramas o los sustituyentes, ya sean orgánicos o inorgánicos. Entonces, alguien nos va a tener que ayudar para nosotros, digamos, pues, enumerar una cadena, ¿no? Entonces, ya con doble enlace, con triple enlace, ya sea cadena abierta o cadena cerrada. Hasta el momento estamos viendo los hidrocarburos, hidrocarburos netos y también hidrocarburos derivados. Ya cuando hay halógenos, ya no es hidrocarburos. ¿Sí? Ya no es hidrocarburos. Entonces, toman en cuenta todos. Muy bien. Ya. Entonces, ¿alguna pregunta, alguna consulta? Ya nos podemos... No, claro. Ok. Ya les toca a ustedes recesos. Entonces, estudien, chicos. Las reglas son las reglas.